Dragon City cometió un gran error en estos días En la carrera heroica por la noble dragoncita de esquino Descuidaron la vuelta número 26 Y en ella entregaron una skin bastante exclusiva Que se trataba de la apariencia habilidad violeta Y se trataba justamente de esta skin del noble dragón ascendido supremo Una skin la cual debería haberse quedado exclusiva para todo el mundo Pero Dragon City no deja de cometer errores Y ha dado una posibilidad de que todos los jugadores puedan obtener esta skin Llegando a la vuelta 26 Y de esa manera si tenías un poco de suerte te llevaba a la skin en esta parte Y Dragonic ¿Por qué es tan exclusiva esta skin? Porque la única manera de obtenerla era en el apartado de élite de un pase Que salió anteriormente sobre el ascendido supremo Y en teoría no iba a existir otro método para volver a obtener esta skin Pero Dragon City la cagó Aunque la probabilidad era muy baja Al día de hoy este bug ya está parchado Se dieron cuenta pero dejaron pasar 5 días de este error Ay Dragon City jamás deja de sorprenderme